Comercial Confex Limitada. Contamos con la experiencia de más de 50 años en el mercado, ofreciendo la más amplia gama y variedad en modelos de gorros y ropa de trabajo. Tenemos a su disposición artículos de fabricación propia y gorros importados de distintos modelos y calidades que se adaptan a su necesidad y presupuesto. Atendemos las más importantes empresas de Chile. Cótice con nosotros al 224-816-300 o visítenos en www.confex.cl